Mi nombre es Heidi Cruz Hernández, estudio en la Universidad Técnica Nacional, curso la carrera de Ingeniería en Software y provengo de Upala, es un lugar muy lejano de aquí que está en bus, está ubicado como a tres horas y en la carrera llevo, este es mi tercer año, el año pasado concluí con mi formado Cuando yo comencé a estudiar esto, fue en el año 2011, yo iba a salir del colegio en 2010 en esa época que uno quiere saber que va a estudiar y todo, entonces yo estaba indecisa comencé a estudiar una carrera que no sabía absolutamente nada, lo que era computadora, no sabía ni cómo usarlo entonces fue como muy interesante porque yo llegué a ingresar a la universidad de distancia, a la UNED y comencé a estudiar esa carrera, pero como que se me dificultaba, entonces comencé en esa etapa de como de sacar cursos, cursos completamente básicos, de que yo me acuerdo que llegué el primer día de clases escendió la computadora, siempre tenía ese detalle como apuntar todo lo que el profesor decía y primero me saqué el primer curso, que era el básico, muy básico, por eso fue como en el 2011 ya en el 2012 saqué el avanzado y fui estudiando, ya en el 2013, si no me equivoco fue ese paso de Upala, de venir Upala para San Carlos, ingresé a un curso en el INA que es programación de aplicaciones, comencé a llevar ese curso, fue mucho nervios comenzar fue un cambio total de eso, de dejar la familia, los amigos, venir a un lugar donde uno era completamente desconocido y entonces comencé a ingresé al curso igual, por cierto había muy pocas mujeres, entonces al final de todo éramos como cinco, terminamos como dos en ese curso, y cuando estaba terminando el curso ingresé a la Universidad Técnica Nacional, que fue en el 2014, con la carrera de, bueno, sacando el primer ciclo que es diplomado entonces, ya ahora, el año pasado, tenía este, diplomado y ahora hoy por tercer año que es bachillerato en sí, fue una experiencia, vamos, me fue gustando, ¿no? fue poco a poco, sacé un curso, aprendí y fue algo que me fue atrayendo, descubrir que uno puede crear cosas y ahora estoy, ahí estoy, programando lo que me llama más la atención es aprender, vamos, eso de que uno cada momento está innovando, aprendiendo nuevas cosas aprendiendo nuevas plataformas, nuevos lenguajes, entonces eso como que a uno le llena emoción y sigue aprendiendo y seguir, sí, esforzarse, esforzarse porque en sí hay que ponerle, se requiere de esfuerzo para seguir adelante me acuerdo en una ocasión cuando comencé a estudiar eso, me dijeron, sí, pues usted no sabe ni hacer una computadora ¿cómo va a estudiar eso? y yo me quedé así, digo, no sé, pero yo quiero aprender entonces, ya ahora más bien me preguntan, ¿y cómo me ha ido? entonces yo digo, ya ahí voy bien y más bien me dice, ya, ya sé dónde llevar la computadora para repararla pero siempre tiene ese foco hacia la carrera, en la parte del mantenimiento pero sí, hasta uno mismo se asombra de encontrar la capacidad que uno puede hacer lo más duro es trabajar y estudiar al mismo tiempo, sinceramente es el tiempo porque, hey, si uno trabaja y si uno trabaja, queda muy poco tiempo pero en la misma vez, trabajar uno adquiere más experiencia y aprende muchas cosas entonces, que quizás esa parte de trabajar lo fortalece a uno en el estudio lo duro es eso, digamos, de reforzarse más, dedicar tiempo, sacar tiempo donde no hay a veces costarse muy de madrugada, desvelarse un poco me acuerdo, fue como el primer año, que fue el primer café tecnológico este, me pareció muy interesante ver como había muchas chicas reunidas de diferentes sedes de tecnológico, tecnológico aquí de Santa Clara, de San Carlos y de Cartago me acuerdo en esa ocasión, que como siempre llevan personas, mujeres, para que los motivaran a seguir en área de la tecnología y en esa ocasión me acuerdo que fui con una amiga, con esa la que me invitó y con otras compañeras y fue una experiencia muy bonita ayuda en el sentido de que, al conocer más personas, uno se siente como más apoyado siente como más chicas, más personas que saben eso y cuando uno a veces va caminando, uno, ah esta chica la vi que estar parte en un café tecnológico entonces, ayuda más que todo a socializarse, a aprender, a saber que existe un apoyo que uno sabe que en cualquier momento yo estar atento a un curso, hay esto y lo otro, para que nosotros participemos entonces, eso nos ayuda como a desarrollarnos primero como personas e irnos introduciéndonos más en área, más en área de la tecnología e, curiosamente ayer estaba viendo como una chica de Nueva Andrés y estaba rodeada de hombres y yo me quedé si eso estaba, como querían, ¿por qué no le ayudan? y yo me quedé si eso estaba, pues, quería buscar como las redes, las ticas para que, para que se apoyen para que vean que hay mujeres, que le pueden ayudar, porque, para que continúen, porque es una carrera muy bonita considero que he superado metas, que he logrado algo que, que uno a veces tiene la esperanza de tener y que poco a poco uno lo va haciendo, faltan muchas cosas por recorrer, muchas cosas por aprender, retos por enfrentar pero, sí, ser una carrera, porque aprendí muchas cosas y he pasado mi parte y así, también, ¡hasta la carrera! ¡Apás! ¡Apás! ¡Apás!